Acaba de hablar también Marco Cortés, el líder nacional del Partido Acción Nacional. Esto es parte de lo que dijo, no lo he escuchado yo, pero mi equipo sí, así que lo vamos a poner al aire. Santiago Kril ha tomado una decisión muy importante, que demuestra su estatura política y su profundo amor por México. Querido amigo Santiago Kril, Acción Nacional agradece y valora tu generosidad. Reconocemos que pongas a México por encima de tus legítimas aspiraciones personales. Tu actuación sin duda es digna de un buen ejemplo, para que desde ahora vayamos logrando un gran cierre de filas con Xochitl Galvez. Que siendo honestos, más allá de las militancias partidistas, es quien la gente nos está pidiendo en las calles, en las plazas, los mercados y las redes sociales. Xochitl es quien más ha crecido en la opinión pública en las últimas siete semanas. Ella logró cambiar el juego político, generó una disrupción y le quitó a Palacio Nacional su falsa narrativa. Xochitl Galvez les preocupa porque saben que no la van a poder callar. Saben que con ella sí les vamos a ganar la presidencia de la república. Es por eso que la atacan, por eso la difaman, porque saben que con ella no van a poder negociar una derrota. Saben que a ella no la van a poder amenazar ni someter. Querida Xochitl, gracias por traer ánimo y esperanza. A quienes vemos que las cosas en México van de mal en peor. Has refrescado el quehacer político en México. Has animado a los que ya no creían y no participaban. La gente ya no quiere más de lo mismo. Contigo, importantes grupos de la sociedad civil han vuelto a creer, soñar y activarse para lograr un cambio positivo para México. Amigas y amigos, con plena convicción, Acción Nacional cierra filas con Xochitl Galvez. Seguros de que en breve será la responsable del frente más amplio por México. Seguros de que tendrá la habilidad de sumar y construir con todos, con todos aquellos que piensan distinto. Pero que quieren como nosotros que las cosas realmente cambien en nuestro país. Que quieren frenar la destrucción y recuperar el Estado derecho para crecer y salir adelante. Bueno, pues esto fue lo que dijo hace unos momentos Marco Cortés, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. En su mensaje, Santiago Krill también se refirió a Beatriz Paredes, reconociéndole su trayectoria.